Bienvenidos una vez más a Tasty Hunting by Yori. Hoy vamos a hacer este rollo de pollo relleno de verduras. Un plato riquísimo, sencillo, sano y delicioso. Quédate porque te va a encantar. Lo primero que haremos será poner la carne molida de pollo en un bol y lo mezclaremos con un poco de pimienta, un poco de sal, orégano, pimentón, ajo y cebolla en polvo y mezclamos muy bien. Recuerda que tienes todas las cantidades y el paso a paso de esta receta en la descripción del vídeo. Una vez tengamos la mezcla lista, la vamos a extender sobre una bandeja con papel de horno. Es importante que no quede demasiado fina la capa y que no queden agujeros. Le damos forma rectangular separando los bordes de la bandeja y ahora le pondremos el relleno, que es totalmente opcional. Yo he utilizado queso, zanahoria y espinacas. Ahora, con la ayuda del papel, cerraremos el rollo. Y a medida que cerramos, presionamos para que el relleno no quede por fuera. Nos ayudamos nuevamente con el papel para darle la vuelta. Cortamos el exceso y hornearemos de 40 a 45 minutos a 180 grados centígrados. Le pondremos un poco más de queso por encima y nos lo llevaremos al horno 5 minutitos más para que este se funda. Y ya estaría. Es así de fácil hacerlo. Además de sencillo y delicioso, es una idea genial para salir de apuros, ya que puedes racionarlo, congelarlo y sacarlo cuando lo necesites. No te olvides de suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en la próxima.